En presencia de los ministros de trabajo, industria, secretario general del movimiento y otras autoridades y jerarquías, se efectúan en la chopera del retiro las pruebas de salvamento de mineros, organizadas por el Sindicato Nacional del Combustible. Pertenecen estas a los concursos sindicales de destreza en el oficio e intervienen en las demostraciones seis brigadas. La de Barruelo de Santullán, Palencia, la de Sabero, León y la de Tigols, Las Minas y Puerto Llano son las finalistas. Se efectúan con agilidad y precisión las operaciones de salvamento en los diversos simulacros. La última fase comprende el traslado en camilla del obrero rescatado, al que se le practica luego la respiración artificial. Resultó ganador a la brigada de Barruelo de Santillán, que con los trofeos recibió también la cantidad de 7.000 pesetas.